¡Suscríbete! La luna verde es un crepúsculo dorado, la tacita fiel y anuncia así que llega al final el corazón, callada la hora de la noche. Cuando dos almas que se esperan se encuentran ya en un ángel de esperanza, se unirán buscando siempre el amor y la gran verdad que deberá traer felicidad. ¡Suscríbete!